Debido al asedio que vive la Embajada de México en Bolivia, el gobierno mexicano presentará un recurso jurídico ante la Corte Internacional de Justicia. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que se iniciará un proceso para asegurar que Bolivia no tome decisiones que vayan en contra de la soberanía de México, debido a que un importante número de policías se ha desplegado en las últimas horas en la Embajada Mexicana. Ebrard aseguró que no se retirará al personal diplomático de México en Bolivia, ya que existen al menos 10.000 con nacionales en dicha nación.